Agua, pasamos al reciclaje porque una investigación realizada por miembros del programa de terapia ocupacional en la Universidad Manuela Beltrán reveló una preocupante cifra de personas que se dedican al reciclaje en Bogotá y terminan lesionadas por sus jornadas de trabajo. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas? Cristian León. Qué gusto saludarlos, pues según ese estudio, por lo menos 110 personas que se dedican al reciclaje se lastiman a diario en Bogotá. Esto se hubiera podido evitar con una sencilla acción y es que cuando se bota y se dispone la basura se separe de manera correcta. Don Fernando Huyo vive en una de las zonas más altas de la ciudad. Se dedica hace 12 años al reciclaje. No hay día en el que no tenga que revisar y ser cuidadoso con los elementos que separa ya que las cortadas han sido incontables. Metí la mano a una bolsa que era de reciclaje, las blancas, y había una lata de esas de sardinas y a lo que cogí la de esto me corté la mano. Según cifras de la UASP, como Don Fernando en Bogotá hay cerca de 25 mil recicladores. Al mes, por lo menos hay 3 mil accidentes que se podrían evitar. Las lesiones más representativas en la muestra se encontraron lesiones superficiales, lesiones profundas que afectan a nuestros tendones y a nuestros nervios. Adicionalmente, amputaciones, esguinces, quemaduras y hasta envenenamiento. Don Fernando mantiene a sus dos hijas y esposa con esta labor. Sabe que un día sin trabajar es crítico para conseguir los alimentos. Nosotros trabajamos al diario para vender al diario, para poder sustentar a nuestras familias. Nosotros tenemos que traer nuestra comida, nuestro sustento. Son varios los objetos que pueden ocasionar heridas. Jeringas de hospitales botadas en las mismas bolsas, o sea que eso trae cualquier cantidad de enfermedades y eso. Entonces, la gente que no se sensibiliza a reciclar como debe ser. Podemos encontrar latas, cuchillos, vidrio roto, material aluminio. Por ejemplo, si hizo algún daño y de paso rompe un vidrio, es muy importante que lo envuelva en papel, lo selle con cinta y deposite en una caja. De marcar que dentro de la caja hay un material que se encuentra roto. Además, se hace un llamado a depositar cada residuo en la bolsa con el color a la que pertenece. También se le consultó a las personas que se dedican al reciclaje sobre el uso de guantes. La mayoría concuerda en que cuando van a separar el papel les resulta muy complicado. Es por eso que prefieren hacerlo sin usar estos guantes. Es la información que registramos desde el norte de la ciudad. Cristian León, Bogotá, en minutos.